¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Lo vi en los descuentos de Steam, vi que era un rocklight y dije, ¡pa' mí! Así que vamos a jugarlo Nueva partida, lo que no sé si se juega, con mando o con ratón Casual, estándar, campeón No, experiencia originalmente planificada, ok Vamos a probar, ¿vale? Los gráficos pixelares de este juego me parecen preciosos Redirigiendo circunnavigación alrededor de la tormenta Tenemos que salir de aquí Esta tormenta es bastante extraña Estoy detectando una intensa actividad sísmica en la superficie Por ahora tenemos todos los sistemas operativos Un momento, espera Estamos sufriendo una extraña corrosión en el casco Parece como si se estuviera moviendo ¡Rápido, limpia esa porquería con tu llave inglesa! ¡Ojo! ¡Qué guapo! Está fácil, buen trabajo ¡Bah! Mete ese clavo antes de que todo se caiga a trozos ¿Cómo? Carga tu ataque de llave inglesa ¡Ah, vale! ¡Eh, se me está cayendo la nave! ¿Cómo salto? ¡Ah! No sirve de nada Vamos a tener que abandonar la nave Iniciando el protocolo de fuga Vale, voy para allá Espérame Vale, vamos ¿Y cómo lo hago? ¡Ay no! El interruptor se ha desconfigurado ¡No tenemos tiempo! Tendrás que irte sin mí No te preocupes Ha sido un placer servirte Adiós, Ada Bastante trágico Como todos los juegos indies Una tragedia, ¿no? ¡Eh! Que es un poquito Zelda esto, ¿no? Tengo tres corazoncitos Tengo un inventario ¿Por qué se ve tan oscuro el juego? Opciones Gráficos Pantela completa Resolución ¿No se ve como muy oscuro? Supongo que es por la tormenta Y tal, ¿no? Pero Ahí va Recuerdo familiar Has recuperado el collar de tu familia Lo has tenido desde tu infancia La forma en que brilla Te recuerda a las estrellas tilantes ¿Me abres aquí la puerta con eso? Vale Sparklight Onda chispeante Un tensor de Sparklight Montado con piezas sueltas De tus bolsillos Es un poco endeble Pero puedes sacarte De un apuro Ah, con el clic derecho, ¿no? Y disparo con la energía O sea, se me cava la energía Vale, bien Con la barra espaciadora Hacemos un dash ¿Vale? ¿Por qué disparas hacia allí? Vale Un disparo más cargado Fíjate que no te dan tutorial ninguno O sea, no te dicen nada O sea, tienes que intuirlo Que no es difícil lo que estoy viendo, ¿no? Pero Sustituir ¡Eh! Epifanía Onda chispeante Has hecho la ingeniería inversa De la onda chispeante Ahora puedes montarla en el taller Ah, encuentras armas Y como que las desarmas Para crear su Ahora se llama bonito Para crear su plano, ¿no? Su diseño Sparklet 1 Has encontrado un trozo de Sparklight Esta es la moneda principal de Geodia Vale, pero no hay más morra procedural Simplemente hay un mundo En el que me encuentro El plano ¡Eh! Me ha hecho daño Asqueroso Un trozo de Sparklight azul Esto vale 5 Sparklights Vale Eh, ¿me dais vida, por favor? A ver Bolsa de artilugios de Hawk ¿Has encontrado una bolsa de artilugios? Contiene algunos artefactos de aspecto valioso Es probable que alguien quiera recuperarla Vale, en las babas esas va muy lento Buenas tardes ¿Quién sos vos? El perro de Hawk Ah, vale Acariciar ¡Ah, qué lindo! Juegos en los que puedes acariciar mascotas Me encantan, mis favoritos ¿Qué alegría a ver otra persona? Menuda tormenta ha sido esa Nunca había visto nada igual Y esos temblores de tierra Me preocupa que todo este lugar fuera a moverse bajo nuestros pies Me llamo Hawkins Y esta es Era mi tienda de artilugios No podré seguir haciendo negocios Si estos temblores no paran de una vez He oído rumores de una ciudad flotante Donde la gente se está refugiando de las tormentas Me gustaría montar una tienda allí Pero no logro encontrar mi bolsa de artilugios por ningún lado ¡Ey! ¿Crees que podrías ayudarme a encontrarla? Te recompesaré Unos Gremlins me la virlaron Que sí Sí, la tengo yo Toma, crack Si soy sincero No pensé que pudiera enfrentarte a ellos A esos Gremlins ¿Quién usa una llave inglesa como arma? Gracias por los artilugios Ahora puedo salir en busca de ese refugio del que habla la gente No me he olvidado de nuestro trato Como recompensa aportarme mis artilugios Podrás quedarte la bolsa Vale Puedes guardar artilugios que encuentres en el mundo Hasta te dejaré unas cuantas minas con temporizador que deje ahí dentro Vale, me expresiono el suelo Bombas, ¿no? Vale ¿Cómo las uso? Con la Q ¡Olé! ¡Vámonos! Vaya paliza te he dado, crack ¿Esto lo puedo romper? A ver Monedicas Vaya paliza ¿Y esto qué es? ¿Una mazmorra? Esta por fin es la mazmorra La primera mazmorra del juego Uh, vida Joder, hay vida en todos los cofres O sea, en todos los barriles What? Eh, el robot Ada, sigues viva Escúchame, no deberías estar aquí Es demasiado fuerte para ti Ay no, sacamos de aquí Ay no, sacamos de aquí No sé qué Se lo comió Boris, titán tunelador Oh, coño ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? Me imagino que había que morir Registro de aventura 32 parlas Y un diagrama Ahí ya se acaba la run Igual puedes matarle Si lo haces bien Sí, había que morir Fenomenal, te has recuperado O te has despertado No sé qué ha dicho Eh, escena, ¿no? La de Ghost Legend Tenemos que venir al refugio Es un lugar seguro A salvo del caos en Geodia También es una maravilla moderna De la tecnología Hemos aprovechado Eh, las astroteorías Eh, para conseguir Un vuelo perfecto Sin perdidas de energía Trascatar más unos días Hasta fuera de combate Es excitante Y una buena paliza ¿En qué pensabas Al luchar contra uno De los capataces Del varón sin ayuda? Necesitas usar Un equipo de titán Para poder detener a uno O al menos tan fuerte como uno Un momento Eso me ha dado una idea ¿Puedo ver tuya Inglés a multi No sé qué? Sí Es de primera Eso solo me llevó un segundo ¿Me la mejora? ¡Ahí va! Funciona He equipado tu herramienta Multifunción Con un panel de parches Y también necesitarás esto Aumenta un cuarto de corazón La cantidad de máxima salud Se equipa una máquina Mejora Vale Es un parche de resiliencia Puedes equiparlo En el panel de parches De tu herramienta multifunción Para resistir más impacto Abajo de superficie Recuerda Solo puedes equipar parches De la máquina Mejora de herramientas Multifunción Aquí en la estación médica Si no sabes Los parches Que ya puedes rotar Esas capatadas Vale Vale Que me los vendes por Spadla Y ok La única manera De conseguir más chispa ligera ¿Por qué traducen eso? Eh De mutantes y gremlins Vale Me da un logro On your way Parche de año de herramienta Multifunción Parche de energía máxima Vale Puedo comprar esto ¿No? Aumenta un cuarto de corazón Ok ¿Dónde lo hago? ¿Aquí? ¿Aquí? Eh Porque me ha aumentado Ah, vale Es que he perdido medio ¿No? Mejorar instalaciones médicas 250 ¿Tú quién eres? Es el ingeniero jefe El refugio No he hablado Desde que lanzamos El refugio Vale Quiero hacer una room ¿Vale? A ver qué tal ¿Tú quién eres? Menudo desastre Y aquí No puedo ni pensar Necesito algo de Sparklight Para poner mi taller En funcionamiento de nuevo Estos artefactos No se inventan solos Construir taller Me pide 100 El Hawkins Joder Aquí todo el mundo Me pide cosas, tío Dejad de pedir Y dadme a mí algo, ¿no? ¿Tú quién eres, reina? Oigo algo piando cerca Pero no lo encuentro ¡Guau! Es un no sé qué Los saltos sin querer ¿No te parece el sonido Más alegre del mundo? Está buscando más ritmos Por todas partes No me puedo creer Que hayas encontrado uno Antes los ritmos Eran fáciles de encontrar Pero cuando también son el varón Las dejaste un aire Suficiente para cantar Vale Armonía Este es mi colega Ritmo Se llama Tempo Vale, ¿qué es esto? Estoy estudiando las mutaciones De la escena corrosiva Profesor Corwin Como para la música, ¿eh? Salidas de los muelles No sé qué Vale Eh, principiante Soy Cruz Piloto y navegador de primera Cuando quieras desembarcar Avísame y te llevaré A donde quieras Venga, dale Primera run Vale No sé dónde estoy Espero que hay spark lights Muchas gracias Eh, me atacan ¿Cómo llego allí? Ah, vale, sí Eh, no No puedo poner bombas ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa ¡Qué chulo! Escucha, ¿pero es procedural Estos escenarios? Ni idea, ¿no? Joder Que me muero al final, ¿eh? Vale Endurecedora ¿Qué era? Pulseco para equipar No sé lo que es ¿Es la mina? Ah, no No sé lo que es, ¿eh? Vale Spark lights ¿Qué es eso? Paquete de energía Descargas que rellera En tu medidor de energía ¿Qué hay aquí? Ra, ra, ra Mirad lo que ha aparecido aquí, colequitas Es nuestro próximo concursante ¿A qué esperas? Baja Hoy es tu día de suerte Tenemos un juego muy divertido Para que juegues aquí en El Alijo de Monty Solo hace falta que me enseñes Tu tarjeta de tripulación Para empezar ¡Alto! ¿No tienes una tarjeta? Parece que va a pasar Por la tabla Eso no está hablando contigo Estamos encantados De aceptar nuevos miembros Aquí tienes tu flamante Exclusiva y nueva Tarjeta de tripulación De Monty Diversión garantizada Para todos los marianos De agua dulce Bribones y granujas Cada vez que juegues A mi juego Añadir una estrella A tu tarjeta Si consigues 10 estrellas Subirás el rango En tu tripulación Si quieres jugar El juego de hoy Cuesta 10 Sparta ¿Quieres probar? Venga Ahí vamos Abre uno de los cofres Que ahí si quieres Ten la posibilidad De ganar una gran recompensa Este mismo ¿Qué tal si te facilito Las cosas? Abriré uno De los que están vacíos Si, mismamente Venga Que falso Seguro que era mentira ¿No? Seguro que era mentira Y no había nada En ningún cofre ¿Eso qué es ahora? Bomba de racimo Vale ¿Esto qué es? Ahí no puedo entrar Supongo Cuidado Me acabé de quitar Un corazón y medio Me ha quitado Un corazón y medio Otra vez por los pelos No sé qué La próxima vez que bajes a buscar El mundo habrá cambiado Así que mantente alerta Está nevando ahora Vale Escúchame Pero es súper complicado ¿Me tienen unas hostias Los enemigos? El mundo ha cambiado Dice Ahí hay un cofre Quita Dadme par likes Por favor Mandar un logro Beat it Haz un ritmo Parche resiliencia He conseguido un ritmo Vale Guay Eh, aquí es donde morí Tío Vale Es que me meten Unas hostias ¿Cómo salto ahí? Cuidado Vale Bien Yo esto no sé qué hace ¿Qué hace tío? Paquete de energía ¿Pero qué hace? ¿Qué hay aquí? A las cienegas corrosivas Joder Pero es que yo no puedo entrar ahí todavía ¿No? Eh Por un momento Eh Aquí hay algo Hay un agujero ahí Pero como cabo A ver Si me equipo a esto Y aquí Cuidado por donde pisas Las roturas han quedado Sumideros al azar Un esparla ahí solo Ese bicharraco solo me da uno Este me da más ¿En serio? Eh Voy a esmurfeando ya Estos atacan en diagonal Fácil Joder Lo que me pegan Esos bichos Tío Pero como me curo Por Dios Aquí estaba el boss Mira si destruyo esto Era por si había algún corazón Ahí dentro ¿Esto es el boss? Es el boss Porque tengo solo medio corazón Si tengo equipado dos No entiendo ¿Otra vez este tío? Pensé que sería otro boss Bueno igual te abro la cabeza Por favor Para Ah Mierda Me calenté Me lo hago eh Yo creo Si no la cago Pongo Pongo Vale Déjame Vamos Esmurfeadito eh Y me dio Porque soy gilipollas Logra es bloqueado Titan Slayer Nada Sigo estando en funcionamiento Por los pelos No se veía nada ahí abajo Y había un olor horrible Antes de estar a punto De convertirme en comida basura Advertí a estos extraños glifos Esos gremlins Estaban intentando Abrirse paso a toda costa Pero está cerrado cal y canto No vamos a poder entrar ahí Ni de broma Como que no bro Si tengo el amuleto Pero tonto que Por favor Wow Que ha sido eso Ahí consigo alguna mejora Estamos atrapados Un segundo Noto una energía proveniente De este agujero en el suelo Tengo una idea Intenta controlarme con tu mando ¿Cómo? Ah con la C Desenterremos lo que hay aquí abajo Con mi garra excavadora Dale coño Es un interruptor Suéltame coño Vale Tiene un concepto Zelda Con Iba a decir Metroidvania Pero Exploración Roguelike Que Mola tío Esta runa es de origen desconocido Pero quizá logre Cifrar su significado Escaneando Parece que es un mensaje La inmensa cantidad de información relacionada en este único símbolo Es extraordinaria Buscaron un lugar a salvo De las violentas luchas del universo Guiados por las astrónomas Viajaron a través de las tinieblas De las eras La astrónoma con sus limitados conocimientos De las estrellas Los trajo aquí Esto es lo que voy a cifrar Un sparkly gigante Me va a dar mil ¿No? Me lo he ganado Coño Has hecho bien en venir a esta cripta sagrada Hija de las estrellas Derrotar al titán No fue algo desdeñable Te has reunido con tu fiel amigo Y aunque parezca que tu viaje ha terminado No he hecho más que comenzar Al encender esta baliza Has activado el sello de la astrónoma El primero de cinco Debes activar los sellos restantes O este mundo desaparecerá Se tiran revelando más a medida que avances en tu viaje Apresúrate hija de las estrellas El destino del mundo está en tus manos ¿Dónde estoy? ¿No es asombroso? Este buque gigante puede mantenerse en el aire Sin que ningún miembro de la tripulación Mueva una menivela O eche paladas de mineral Este motor de globo funcionará durante ones Antes de que el combustible de este metro se haya agotado La estrella más cercana ya habrá muerto Ese es el poder de la Sparlight Imagina la destrucción que puede causar Si se consume en lugar de eso Es a lo que te enfrentas, Ada Ese titán al que has derrotado Solo es una de las máquinas del varón Hay cuatro más Cada una de ellas alimentada Por una cámara de combustión de Sparlight La contaminación de las cámaras de combustión Ha estado produciendo mutaciones En las criaturas de Geodia Y fracturando el mundo No sé que andará buscando el varón Pero está destrozando el mundo Para conseguirlo ¿Cómo lo sabes? Perdón Porque soy el idiota que inventó la combustión de Sparlight Quizá me cegase la emoción de la innovación Quizá fuera la riqueza Quizá fuera la cuestión de ingenuidad Da igual lo que fuera Pero he perdido de vista el daño Que mis inventos causarían al mundo Y no tenía ni idea De lo poderoso y maligno Que llegaría a ser el varón Pero aún hay esperanza Construí una entrada trasera Al circuito de los titanes Bueno, sí Bla, 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 loco El siguiente titán se encuentra en los bosques dorados Al este de los viñedos Deberías ir para allí en cuanto puedas Ah, y vuelvo aquí, ¿no? Vale, o sea que es un juego Con un concepto muy marcado de exploración Pero también roguelike Porque mejoramos al personaje Y cada muerte No es el final Sino un nuevo comienzo De ahí viene el concepto de De roguelike, ¿no? Y ahora con los Sparlight que nos quedan Podríamos construir esto, por ejemplo A ver ¿Y aquí qué hay? No toques eso Bueno, eres bobo, ¿qué? Gracias por ayudar a financiar mis inventos Mis inventos Pero si no sabes lo que haces No puedes estar aquí Son las mentes más brillantes Pueden mirar el arte de ingeniería Sparlight ¿Qué tienes ahí? El diagrama de una onda chispeante Ah, vale A este tío le das La criatura de los fundadores En el mapa del mundo Vale Tengo un lado de criptas Ok Vale, entonces con los parches esos Que imagino que me los tendré que poner aquí, ¿no? A ver ¿Así? Ah, sí, tengo tres de estos Ah, un cuarto de corazón Te da eso Entonces ahora con eso Yo empiezo un nuevo camino Y se me marcan el mapa Las criptas y demás A ver Claro, se marca todo Mira, el calabozo ya está hecho Y demás Cero de tres Cero de cinco Cero de cuatro Cero de seis Cero de seis Joder Escúchame, el juego tiene su profundidad Y tiene su cosilla, ¿eh? Bueno, yo lo he dado por aquí Espero que os haya gustado Esto es Sparlight Lo tenéis en Steam Me salió bastante barato Y puede que lo encontréis también en descuento Y si no, pues bueno Buscad por ahí por internet Que lo encontraréis Espero que os haya gustado Dejad un buen like Sígueme en Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos Chao